Caneque, el príncipe maya, sube al cuadrilátero para contarnos su fascinante historia que lo encumbró como una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana. En 1972 me da por entrenar lucha. Me fui a... trabajaba yo en ese tiempo. Y vi un cartel de lucha libre fuera ahí en Villahermosa. Yo soy del puerto de frontera Tabasco. Yo empecé a luchar en el puerto allá de frontera. Luego llego a Villahermosa. Ahorita ya estoy en México, ¿no? Dijo, pues ya me sentía realizado. Ponerme una máscara, tener un nombre y pues luchar. El personaje de Caneque nace en el 1973. Nació ahí Caneque para la publicidad. Y la presentación fue esa vez. No volví a luchar. Me dediqué a entrenar, a prepararme. Y en el 1975 ya debutó profesionalmente contra mil máscaras en el Palacio de los Deportes. Y pues gracias a esa oportunidad, ese año en el 75, fui la revelación del año para el deporte de la lucha libre. Yo no quiero compararme ni ser igual a nadie. Sino ser superior o tal vez peor, pero no ser igual que nadie. Y me dan la oportunidad de ir a Japón en el 1978, la primera vez. Llego, debuto y al día siguiente los periódicos de Japón, las revistas, me anuncian como el sucesor de mil máscaras. Y eso en realidad no... No creo que me cayera mal, pero no me sentía yo de gusto con ese slogan que salía. Fui el segundo enmascarado que pisó el Bison Square Garden. El primero, hay que reconocerlo, y honor a quien honor merece, fue mil máscaras. Yo soy luchador rudo, por mi carácter, por mi forma de ser. Pero ser luchador rudo no quiere decir que no sepas luchar. Yo me he enfrentado a lo mejor que ha habido en el mundo. ¿Qué lo puedo decir? En México están mil máscaras, dos caras, el perro aguayo, Fisman, como fue el solitario, el ángel blanco, el doctor Wagner, Guajardo, Lagarde. Todos los luchadores de esa época. Y a mí me tocó también la época de luchar, después de admirar al santo, verlo el día de mi debut y no conocerlo, luchar contra el santo, contra Blue Demon. Todavía luché con ellos, pues unos cinco años te puedo decir. Yo mido un 83 de estatura, peso 115 kilos. La gente me identifica porque levanto a los luchadores, los azoto desde donde los tenga. El primer campeonato que yo gané fue en el 1977, creo, el de peso completo del norte. En el 1978 me dan la oportunidad de luchar contra el doctor Wagner Señor en el toreo de cuatro caminos por el campeonato nacional de peso semicompleto, campeonatos que la comisión tenía muy controlados. Y le gano el campeonato nacional de peso semicompleto al doctor Wagner. No lo creía, ni yo me lo creía, porque para mí era un sueño realizado. He sido campeón mundial de parejas de la UWA, del Consejo Mundial de Lucha Libre, campeonato mundial de tríos, también de la UWA, y del Consejo Mundial de Lucha Libre, campeón también de la UWA de Japón, y campeón de AAA, Rey de Reyes. Entonces, pues, ¿qué más le puedo pedir? Aquí dice el perro guayo que quiere la capucha, quiere la máscara, desconecta contra la cabellera del perro, sería una lucha indiscutiblemente de una trayectoria histórica, Arturo. Bueno, si quiere la máscara de caneca, acá afuera venden varias. Yo soy una persona que no me gusta poner mi máscara con cualquier luchador. O sea que son como 10 máscaras, más o menos, pero cotizadas. No máscaras que, pues, quién sabe de quién será esta, quién sabe, no son máscaras de renombre. Y la última que obtuve fue la de Universo 2000 en la Arena México en el 2004. Caneg, siempre será Caneg, y no más es Caneg. Pero ellos son los hijos de Caneg. Entonces, tienen que responder a esa dinastía, a ese nombre, con creces arriba del rinde, mostrando por qué llevan el nombre parte del personaje. Porque mucha gente se acerca a uno, a un gimnasio, a ver si la lucha libre es verdad o mentira. Cosa que en realidad a mí me da risa, porque, pues yo siempre he dicho que cuando yo comencé, me engañaron porque me dijeron que la lucha libre era mentira. Y los golpes me los dieron de adeveras. Y hoy en día sigo recibiendo golpes de adeveras. Creo que mintieron totalmente. Por eso digo, pues sí, pues sí, es mentira la lucha libre. Porque te dicen una cosa abajo y ya cuando estás arriba ya sientes otra cosa. Y como tú verás, te está parado aquí arriba del rinde, subirte a las cuerdas, hasta la tercera cuerda, y ver hasta abajo, tiene una altura como de 4 metros. Y metro ochenta o dos metros que tengas tú, más el impulso que llevas, fácil, fácil alcanzas una altura de 6 metros. Para caer de 6 metros hasta abajo, pues yo creo que o nadie está loco o hay que tener muchos pantalones para hacer. No siento que yo haya llegado a una inmortalidad. Yo te puedo comentar que a lo mejor soy el peor de todos los luchadores, pero tuve la suerte de que un promotor se fijara en mí y de tener al público de mi lado para llegar a donde estoy. He tenido la dicha de ser Canec, de representar al personaje y mantenerlo vigente en el gusto del público. Así es, aquí estamos observando a Canec, el hombre que poco faltó para que apareciera en los murales polícromos de Bonampag.